Hola amigos, en el vídeo de hoy vamos a ver a qué nos referimos con el término microsierra y vamos a ver qué es lo que le produce la partícula abrasiva a la superficie del acero. Este tema va muy ligado con un vídeo que ya hice hace tiempo, que luego os enlazaré en la descripción, que es por qué utilizamos distintos tipos de grids, piedras de distinto tamaño de grano a la hora de afilar un cuchillo. Vamos a verlo. Bueno, para este vídeo voy a comenzar de nuevo con una pequeña introducción parecida a lo que ya hice la otra vez, de por qué utilizamos distintos tipos de piedras. El grid de una piedra lo que nos dice es cuántas partículas caben en una unidad de superficie, en un pequeño cuadradito de la piedra. Que una piedra tenga el grid 400 significa que caben 400 partículas porque son partículas muy gordotas y no caben muchas. Si esas partículas las vamos haciendo más pequeñas, cada vez caben más. Por eso en una piedra del grano 1000, al caber 1000 partículas, esas partículas son más pequeñitas. En una de 5000 las partículas son todavía más pequeñitas y por tanto caben más. En vez de 400 caben 5000. Supongamos, por ejemplo, que este es un equivalente a una piedra del grano 400, tenemos aquí este filo que está en bastante mal estado, está con todas estas irregularidades, cogemos y pasamos una piedra del 400 por la superficie. Más o menos este sería el resultado. Dejaríamos un filo liso, un filo regular, pero con dientes muy marcados. La piedra de grano más bajo que utilicemos, en este caso una 400, sirve para cambiarle la geometría al filo. Una vez que hemos terminado con esta piedra nos quedan esos dientecitos que es lo que hay que corregir y lo que hay que suavizar. Cuando pasamos una 1000, por ejemplo, en este caso representado con el color verde, los granitos más finos, más juntos, no cambiamos para nada la línea que hemos hecho con la anterior, pero sí que la mordida sobre la superficie del acero es más fina, más pequeñita, la partícula cala menos hondo, están más juntas entre sí y los dientecitos se van haciendo cada vez más suaves. Si pasamos a una piedra más fina, cada vez lo que tendemos es hacia una línea recta. Esto es en esencia lo que ya expliqué en el otro vídeo, solo que mucho más resumido, pero a base de hacer esquemas en los cursos he visto que hay formas en las que resulta más fácil dibujarlo y que la gente lo entiende con mayor facilidad. Si alguna vez habéis lijado un metal con lijas al agua, lo que pasa en la superficie del filo es exactamente igual que lo que pasa en esa superficie de metal. En función de cómo sea de grande la partícula abrasiva, supongamos que esta es una 400, esta una 1000 y esta una 5000, por ejemplo, son medidas aproximadas, el surco que vamos a dejar sobre la superficie del metal va a ser de un tipo distinto. Son surcos que van a tender a ser más estrechitos, menos profundos y van a tender hacia una línea recta. Esto, si lo representamos en un... Esto sería aquí, esto sería el surco. Si lo representamos en dos planos que se cruzan entre sí, que al final es lo que nos interesa, lo que tenemos es ni más ni menos que esta representación visual. Cogemos el lado del cuchillo, lo vamos pasando sobre la piedra que tienen las partículas abrasivas y esto se va arañando en esta dirección. Si digo, como decía, si convergemos en dos planos, por un lado vamos a tener una serie de marquitas, de arañazos, de arañazos, de arañazos, que se entrecruzan con los del otro lado, arañazos, arañazos, etc. Se juntan, convergen los dos planos entre sí y en la línea, justo esto si lo viéramos de frente, la línea que une un lado con el otro, a lo que llamamos apex, sería esta vista en una especie de representación en tres dimensiones. Esto visto de frente no es ni más ni menos que esto. Estos serían los dos lados del cuchillo y estos los pequeños surcos que han ido quedando. ¿Por qué es importante entonces el tamaño de grano? Porque este surco que queda, esto va aquí, aquí y aquí, este surco que queda en base a los arañazos, se traduce en este filo serrado que queda en la línea del apex. A medida que vamos suavizando esto, voy a borrar una pizarra pequeña, ya lo siento, voy a intentar hacer lo que pueda. A medida que estas mordidas tan vastas, que sería una microsierra muy vasta, se van puliendo con mordidas más finas, más regulares entre sí, esto va desapareciendo porque esto entra en contacto con esa partícula abrasiva. Esto es como los pequeños valles de la piedra, que a medida que vamos comiendo se van aplanando, pues con los sucesivos granos van desbastando estos dientecitos que nos quedan en estos surcos y se van amoldando a su propio tamaño de partícula. Con lo cual, una partícula más pequeña lo que tiende es a cambiar este filo y convertirlo en uno así. Se come esos pequeños dientecitos porque va comiendo hasta llegar a hacer una línea basal y por tanto todo esto que sobresale fuera de la planimetría de la hoja se lo va comiendo. El bocadito que va dejando no da lugar al mismo surco que daría una partícula tan grande, sino que sería el que nos dejaría una partícula tan pequeña. Me estoy enrollando un poco y repitiendo los mismos conceptos, pero me interesa que quede claro ese concepto de cómo trabaja la piedra sobre el acero, qué es lo que pasa y por qué se produce la microsierra, porque es algo que a la gente le cuesta entender. Por hacer ya un dibujo resumen de todo, la piedra más vasta lo que nos daría es este acabado más vasto por el surco. Este sería el lateral del cuchillo, sé que pinto mal, no hace falta que me lo recordéis. Otro sería más finito y cuanto más pequeña la partícula, pues estos dientecitos, borro otra vez porque me quedo sin pizarra. Ahora, estos dientecitos, cuando ya pasamos a una 5000, serían tantas abrasiones tan pequeñas, tan juntas y tan poco profundas, que a lo que se tiende es, bueno estos del otro lado ya no los pinto porque ya lo habéis visto, que a lo que se tiende es prácticamente a una línea casi recta. El recto absoluto es imposible porque incluso con las piedras más finas, supongamos que el tamaño de partícula fuera este, pues incluso con eso quedan pequeños dientecitos, pero cada vez más juntitos, hay más dientecitos, menos profundos y más apretados entre sí, tendentes a una línea recta. En resumen, eso es lo que pasa sobre la superficie del acero. Podéis pensar en esto como en un rastrillo, pinto fatal, ya lo sé, como en un rastrillo pasando por la arena que va dejando surcos. Podéis pensar en esto como en un peine pasando sobre mantequilla, que va dejando esos pequeños arañazos sobre la superficie, y al final cuando arañamos una superficie, arañamos la del otro lado, pues eso acaba convergiendo, como digo, en la línea del ápex, que al final esta va a ser la línea de corte del cuchillo. Y esta es, en resumen, la diferencia que hay entre utilizar un grano más vasto, un grano más fino, etc. Como suelo recordar a menudo, porque es algo, con lo que vuelvo a decir, al que no se lo han explicado nunca, le cuesta un poco, la piedra más vasta, en este caso esta, es la que utilizamos para quitar material suficiente como para cambiar la forma. Con piedras sucesivamente más finas, no deberíamos tener errores en la superficie del cuchillo como para tener que cambiar la forma, como para tener que insistir hasta darles la forma. Con la piedra de grano más bajo, tenemos que trabajar la hoja hasta que la geometría sea perfecta, hasta que tenga la forma que queremos, hasta que los dos lados del cuchillo converjan en un solo punto, hasta que tengamos una línea del ápex bien trabajada. Si dejamos eso para piedras más finas, nos va a costar mucho trabajo, porque es labor de la piedra más vasta la de quitar toda la cantidad de material para darle la forma. Una vez que está la forma, pues nos queda con ese acabado tan vasto, con esos dientecitos tan marcados, y lo que tenemos que hacer con las piedras sucesivas no es cambiar la forma al cuchillo, no es cambiar el ángulo de filo, no es cambiar el ángulo de vaciado, no es cambiar la anchura de la hoja, lo que tenemos que hacer simplemente es ir trabajando en ese acabado, en ese pulido de los laterales de la hoja, que al converger entre sí, pues se entrecruzan en el ápex. Ni más ni menos, espero que os haya resultado útil el vídeo, y un abrazo muy fuerte a todos.